¿Ya abrieron esta con puerta? Ya, ya abrieron Silvio Muñoz, encargado del sector Bueno, personal de Comisión Federal se percató de la presencia de un individuo que estaba deambulando en los andenes las rampas que conducen hasta la zona de captación del agua residual para la planta hidroeléctrica de Majaco manifiesta que se retire pues en esa zona la persona aparentemente podría haber estado afectando una droga o afectando sus dificultades mentales ya que estaba en un día en el río pero en una pequeña isla que se forma con arena en un momento dado manifiestan que se retire un compañero de vialidad que se hizo en la parte superior le manifiestan que se retirara o no se retiraba al contrario la venta para que se vayan a poner perdió el control y se detectó la corriente del agua ¿conversiones para que se tiró? ¿de que estaban nadando? lo que pasa es que para poder llegar hasta el lugar donde donde estaba si tuvo que haber llegado nadando tuvo que cruzar una parte de nadando donde estaba más más bajo con menos profundidad compañero de aquí de custodia del lugar manifiesta que pudo haber sido que resbaló porque como estaba desmoronando por el mismo paso del agua se había visto como que se aventó pero más que nada que se había desmoronado donde estaba pisando que se resbaló así es ¿la persona la reconoce a alguien más con la edad? en este momento no este de unos 25 a 30 años ahorita pues ya se encontraba totalmente desnudo bueno traía lo que es la parte superior de la camiseta pero en sí de la cintura para abajo totalmente desnudo pudiera haber sido que la misma la revuelta lo haya le haya tumbado a las prendas traía una camiseta una camiseta tipo polo color blanca que la escena se encuentra y la cuarta Gracias por ver el video.